Bueno, si soy menor puedo abortar, bueno, yo no, pero una niña puede abortar. Bueno, puedo cometer delitos sin que no pase nada, puedo cambiar de sexo sin permiso de mis padres, pero no puedo ver un anuncio de Tostarrica con un dinosaurio. Estamos locos, estamos locos. O sea, yo no sé si alguien se ha enterado o no, pero la última ocurrencia de nuestro señor ministro Garzón, sí es el que tiene el hermano que decía que lo único que hay que hacer es imprimir más billetes. Pues ahora ya los anuncios de bebidas y tal, dirigidos a los niños. Bueno, eso tiene una ventaja, quizás a lo mejor no quiero ser un niño otra vez. Yo siempre soy un niño, tengo juguetes caros, me gustan. Bueno, pero a lo mejor, bueno, primero estamos gilipollas, se lo tengo más claro que el agua. No solamente por lo que estamos haciendo, sino porque dejamos hacerlo, ¿vale? O sea, es por todos lados, ¿sabes? Pero no sé dónde nos va a llevar todo esto, pero ya, bueno, ya creo que conocéis un poco mi opinión los que veis el canal. Y malamente, no porque sea un partido u otro, ¿eh? Yo ahí ni me meto ni me dejo meter al revés, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. De hecho, lo que a mí me gustan son los libres pensadores, la gente que por su cuenta tiene sentido común y me da igual que seas de un color, que seas de otro, yo no te voy a tachar de nada. Pero sí que el sentido común premie todo, ¿no? Y no está pasando en esta sociedad en la que vivimos. Por eso no me gusta, ni más ni menos. Liquidados, sois unos caprones, ¿eh? Yo creo que estáis ahí diciendo, a ver qué nos cuenta de que... A ver cuánto ha perdido. Vamos a verlo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas súper, súper, súper chulas. Bitcoin, bitcoineando. ¿Por qué? Adoro Bitcoin. Adoro Bitcoin precisamente por estas cosas, porque te permite calcular, ¿vale? Posibles complas y que se cumpla en una sola jodida hora. ¡Bam! ¡Eso mola! ¿Liquidado? Pues no, os jodéis, no me han liquidado. Digo liquidado. ¿Por qué digo liquidado? Porque esta vela es una vela de liquidación. Es decir, ahí han liquidado gente, han liquidado largos, han liquidado cortos, han liquidado la gente que está apalancada en exceso. Y mira que lo decimos. ¿Vale? Y bueno, pues ahí ha habido más de uno que ha podido pasarlo un poco mal. Y gente que habrá vendido también por pánico. Es decir, esto es una vela, cuando se produce una vela sí había habido mucho pánico y se ha comprado muy rápido. Es más, el rebote que ha pegado, fijaros cómo ha venido a la línea verde que teníamos marcada. ¿Vale? He hecho pim, pam. Toma la casitos. ¡Hala! ¡Ostras! Muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Espectacular. ¿Cómo van a decir manipulación del precio y tal? Pues claro. A quien piense que Bitcoin está descentralizado, está flipando. Bitcoin no está descentralizado. Bitcoin está en manos de unos cuantos que son las ballenas que manejan esto y que de vez en cuando te hacen una cosa de estas, liquidan a mucha gente y ¡bam! para arriba. O sea, y cada vez que hay, ya lo hemos dicho, cada vez hay actores diferentes en este mercado que cada vez están haciendo cosas para que la gente no tenga Bitcoins ahí achambrados. Entonces, bueno, la vela de cuatro horas es muy, muy bonita. Es bonita, pero como ellas son horas, es brutalmente 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 brutalmente. Yo apostaría ya que, o sea, si después de esta vela no rompemos la línea de tendencia y no vamos a comernos la mierda esta de los 63.767 aproximadamente, se apaga y vámonos, ¿vale? Normalmente después de una vela de estas, acaba de mostrar una fortaleza tremenda y decir, no quiero seguir bajando, me apoyo, pues eso, es la línea verde y luego aquí un toque de los toques, estoy pasándolo, vamos a ampliarlo, ¿vale? ¿Veis? Lo está pasando, está por fuera. ¿Puedo hacer un pullback? ¡Pam! Sí, podría hacerlo, pero parece que no quiere, ¿eh? Esto, esto tiene, vamos a ajustarlo, a ver qué tal aquí, si lo pongo un poquito más, así. Esto es como cuando tenéis la línea de tendencia y decís, venga, a ver si coincide con lo que yo digo. No es para ajustar bien aquí, está un poquito separada, toque, toque, ya la estamos pasando. ¿Puedo hacer pullback? Sí, perfectamente, pero yo, después de esa vela, la intención que tiene el precio es de, ¡hola! ¡Hola! Acaba de inclinarse para arriba, la habéis visto en directo. Vamos a ver qué pasa. ¡Hola! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Se ha puesto verde! ¡Madre del amor hermoso! ¿De cuánto ha sido la vela, desde abajo a arriba? Me gusta más hacerlo de abajo a arriba porque es más. Un cinco y pico. ¡Oh, madre mía! O sea, que toda la gente que estaba ahí, eso, a 20x para adelante, se la han ventilado, se la han cepillado así, ¡pam! En un ratito. O la han saltado, tropecientos mil stops han saltado aquí. O sea, porque aquí hay una zona de soporte y fijaros que se ha ido un poquito más abajo de donde estaban todas estas mechas. Un poquito más abajo. Eso quiere decir que han hecho, bueno, lo vamos a follar a todos. Y eso es lo que ha pasado. O sea, que, madre mía. Oye, yo lo siento si a uno le ha pasado eso. Pero, ¿qué cosas positivas tiene? Porque esto tiene una cosa súper positiva. Primero, primero que parece que vamos a tirar para arriba. Parece, ¿eh? Hasta que no rompa la línea y tire para arriba, nada. Medio de 50, ya sabéis. Entonces, que ha ido a por ella y después ha ido a por ella, ha caído y ha empezado a hacer todo esto. No sé si había alguna noticia, alguna cosa. Oye, si había alguna noticia. Que yo, como acabo de volver del médico con la jefa, que, bueno, tenía ahí unas cositas que están solucionando. Tarde, vengo súper tarde ya, sí. Es que está tomando por culo. Entonces, bueno, si había alguna noticia positiva, vale. Pero, ¿qué tiene de bueno? Fijaros en el volumen. ¡Guaca! ¡Ras! Mira el volumen diario. Mira, 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 mira. ¡Pam! No es tan fuerte todavía como el día anterior, pero es que aún nos quedan cuatro horas. Es decir, que posiblemente, yo creo que vamos a pasar sobrado el del día anterior. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya dijimos, vamos a ver cómo va el semanal. Estamos a jueves. Nos quedan tres días. Viernes, sábado, domingo. Sábado, domingo y menos volumen. Viernes ya puede haber bastante volumen. Hay que subirlo. Pero el mensual, que es el que nos interesaba, le decíamos, hay que subirlo. Pues bueno, va ahí ya. Hoy está un poquito más arriba y está mejor. Nos quedan tres putos días para terminar el mes. Viernes, sábado y domingo. Y bueno, luego tenemos el día 1 de noviembre, que es festivo. Espero que el fin de semana lo paséis bien. El que se vaya por ahí, pues oye, aprovechar, tener cuidado y volver. Creo que nos interesa todo lo que queramos. Lo que queremos, que estemos todos bien cuidaditos y lo pasemos bien. Sin hacer cosas raras, ¿vale? Entonces, muy bien, muy, muy bien. O sea, es tremenda cómo ha recuperado la vela diaria que parecía que nos íbamos aquí al hoyo porque era un martillo invertido totalmente rojo. Y decía, esto ya, a los 30.000. Entonces, nos vamos a cero, a cero. Pues no, pues no, ¿vale? Bitcoin tiene estas cosas. Sorprende a propios extraños. Y hasta a los que no somos tan extraños, nos sorprende también. Muy bien, muy bien. La verdad es que la reacción de estas compras, estas compras que ha habido aquí, brutal, ¿vale? ¿Cómo ha afectado al mercado? Pues porque por segundos el mercado ha estado bastante, bastante jodidillo. Ha estado tocado, ¿vale? Vamos a ver ahora mechas que ha habido. ¿Qué pasa con el total market? Pues igual, recuperándose. Estaba un poquito tonto, abrazando la vela del día anterior, tirando para arriba, estando entrando dinerito, ¿vale? Entonces, esto es bastante, bastante bueno. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Por ejemplo, Ethereum. ¿Qué ha hecho el Ethereum? Pues fijaros. El Ethereum no ha hecho siquiera nada negativo. Si me ha vuelto, pues aquí la 30. Y este sigue, sigue, sigue su camino a por los máximos. Pasa olímpicamente de todo. Dice, que tú qué, que tú qué, que tú qué. Pues ha dicho, venga, aquí, yo, 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 yo la pongo encima de la mesa, pum, y tirando para arriba. Muy bien, Ethereum. Vamos a ver. Y bloca, bloca, hasta ha estado cayendo algunas han estado, que están, están subiendo muy bien. Y realmente han hecho, wow, y ahora empiezan a recuperarse. Hasta Shiba está ahí con 16%. Hasta Shiba se ha cagado. Hasta Shiba está diciendo ahí, que subía, que bajaba, que tenía la gente loca, si va hoy. Y la verdad es que, si lo ponemos en una hora, ¿vale? Ha estado intentando pasar esta zona, y luego se ha hecho un corto mortal hasta la línea de 50. Es posible que desde la línea de 50 pudiera remontar. Ahora, ahora, ahora veremos qué cosas hay por ahí. De momento, de momento, vamos a ver del Discord. Por cierto, todos estáis invitados al Discord. Tenéis aquí debajo la invitación al canal de Discord. Si queréis entrar al canal público, luego entrar, preguntar lo que queráis. Seguro, si preguntáis, la gente os va a responder. Y si nos responde la gente, yo os responderé en cuanto pueda, ¿vale? Pero aquí se contesta. Entre unos, nosotros nos ayudamos y estamos para eso. Entonces, bueno, os invito a estar ahí la invitación, el que quiera, pues oye, que entre. Meta. Ya han cambiado onda. Facebook ahora es meta. Flipa, ¿sabes? O sea, ya está aquí la, no sé si es rumor, si ya es una noticia confirmada. Sin más que, como se rumoraba, Marzalkeberg ha confirmado el cambio de nombre, que se llama Meta. Lo pone Sergio aquí en el canal de Discord, en el canal VIP. Meta, HMetal, F dice manipulación total. Sí, lo que acabo de decir es que es lo que hay. No esté descentralizado. Y Sergio dice, lo que comentó, que no, claro. Es que ya parte bajo el canal y podemos salir luego disparados. Y hemos salido disparados, como, hola. Dice, el máster es el máster, pero nunca pensé en una vela así de loca. Liquidaron a todos. Claro, es que esto, por eso adoramos Bitcoin y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿vale? Con los apalancados. Está súper guay, vale, apalancarse. A veces que mola un huevo. Hoy ha habido mucha gente que se han cepillado. Por ejemplo, aquí en Shiba, mucha gente que se ha cepillado Bitcoin. En otros valores también, pero ahora habrá habido velas súper volátiles. Pero esto de Bitcoin, el cambio de Facebook, ¿vale? Esto a Facebook le favorecerá el cambio de nombre. Hará cosas por lo que sea que vaya a hacer. No sé que el proyecto se dirige hacia los metaversos y demás. Vamos a ver cómo es capaz de introducirnos dentro de ese mundo. Yo tengo bastante curiosidad. Pero a lo que más puede favorecer es a las criptomonedas, haciendo con todo esto. Entonces, no sé si hay algo ahí que en un momento dado haya sido lo que haya hecho esto. Vaya el belón, dice JP Ross. Vaya belón, liquidación rápida. Le vamos a ponerle aquí un guiño. Y, bueno, pues no hay más peticiones que he visto. Vale, no pasa nada. Vale, vamos aquí a... Vale, no. Venga, vale. Pues vamos a... Seguir. Porque tenemos aquí... Raúlejo nos ha pedido Rose. Rose contra el dólar. Venga, vamos a ponerlo por símbolo. Vamos a la R. Veis que está casi todo en verde. Prácticamente todo, quitando las ibas. Pero las ibas normales. Bien, Rose. Coño. Ah, digo, joder, que era más rara. En diario. Vale. Me dice... Decía Raúl que es que Rose estaba... Después de haber la caída esta, está un poquito aburrida. Vale, Rose lo está... Sigue corrigiendo, lo decimos siempre, ¿vale? Aunque aquí no haya seguido bajando. Y está lateralizando. Lateralizar de esta manera también es terminar de hacer esa corrección. Que creo, por lo que veo, ¿vale? Que se nos puede venir a la medida de 100. A lo mejor, quizás este mínimo. Con alguna mecha. Y luego ya tranquilamente rebotar. Pero, dicho esto, creo que ya ha... A ver. A ver. Ha lateralizado bastante. Suficiente como para poder empezar a salir. Quizás lo que necesite... Es que es un poco de volumen, ¿vale? Después de esta aventura que tuvo aquí. Más o menos se mantuvo un volumen bastante decente. Y intercambio aquí. Volumen, volumen. Pero lleva una tirada. Pues que no. Entonces necesita una vela que la saque del infierno y pase la medida. Es la EMA 20. La naranja. Y la EMA de 50. Estos son los retos que tiene ahora mismo. ¿Vale? Evidentemente no caer por debajo de la medida de 100. Yo, para mi gusto, le falta chicha. Le falta volumen. ¿Vale? Fijaos en esta zona de arranque, de inicio. Pues cuando salió es normal. Tuvo un volumen muy grande de compra. Ahora, toda esta acumulación que hubo aquí, con volumen, ¿vale? Hizo que causa efecto, ¿no? La causa de la acumulación generó un efecto que fue, bam, nos vamos para arriba. Luego aquí hubo una distribución. Causa de la distribución, pum, nos vamos para abajo. Otra vez, acumulación. Bam, nos vamos para arriba. Ahora, distribución. Bam, nos vamos para abajo. Ahora mismo, ¿puede estar acumulando? Pues sí. Está en una zona de acumulación. Está acumulando. Esta acumulación que producirá un efecto, pum, de subida. Pero hay que esperar. Claro, evidentemente. El mercado lo que tiene y esto de acumulación, distribución, causa efecto. Esto es lo que nos enseñó el señor Weikhoff. ¿Vale? No nos han hecho un Weikhoff. Es una teoría. Bien. Entonces, en principio, es lo que tiene. Necesita un poquito de volumen y en cualquier momento, después de esta acumulación que está haciendo en la zona, va a salir a comérselo para que no sé cómo me ha dicho, dónde has entrado y demás, para ver un poco posibilidades. Pues eso, si nunca me decís dónde entráis. Ese es el pecado. No me decís el pecado. Me decís con qué habéis pecado, pero no me decís el pecado. ¿Vale? Pales pide ADA contra el USDT. Vamos a ver. Adita. Adita que nos está aburriendo un poco. Pero ha hecho unos movimientos interesantes estos días. ¿Vale? Esto es contra el euro y esto es contra el USDT. Para que se haya bajado a la línea de 200 y que haya estado en torno a este cierre inicial de esta pequeña corrección que hubo antes de la subida final, donde zonas siempre de apoyo, ¿vale? Donde bajamos ya aquí. Es donde hemos tocado. Yo creo que ya no está hablando de una claudicación y de empezar a recuperar. Todo esto va a depender de cómo sigue el mercado. ¿Vale? Efectivo, a Cardano ya sabemos que nos aburre, aburre a todo el mundo, pero en el momento que después de una acumulación rompe hacia arriba, hoy también es súper tendencial y se está. Fijaros que aquí empezó el 21 de julio y el máximo lo dio el 2 de septiembre. Es decir, se tiró más de medio verano ahí, pam, venga, julio y agosto. O sea, al final de julio y agosto entero subiendo, un mes entero subiendo. Ostras, es mucho decir, ¿eh? Aquí pasó tres cuartas de lo mismo. Después de toda esta zona de acumulación inicial aquí, no hablo aquí porque si ampliamos veremos que aquí hay una buena subida. Lo que hace claro, en comparación, no se vería bien. Pero después de toda acumulación cuba aquí, la subida que pegó fue tremenda. Acumuló, subida, acumuló, subida. ¿Vale? Pero bueno, ahora está acumulando y pegará su subida propia. Seguro. Vamos, seguro. Seguro no hay nada en esta vida, pero es lo que yo creo. Pero creo que también ha llegado a un punto RSI interesante. ¿Vale? Pues si vemos estos mínimos históricos, ¿vale? Antes de tocar la última vez, pegó un buen rebote. Antes de aquí, igual, rebote. Aquí, pues tiene pinta de que rebotar. Vamos a ver hasta dónde, no lo sé. Pero yo creo que aquí estuvo cargando. ¿Veis cómo estuvo cargando el tirachinas? ¡Plas! Ahora aquí cayó. Tiene que cargar tirachinas y luego salió disparado. ¿En qué momento? Ojo, ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Porque si supiera yo ese momento exacto, iba a estar yo aquí. Pues sí, seguramente estaría. Igualmente, porque es que lo que te mola, te mola. Lo que te gusta, te gusta. Y ya está. Bien. Mercado. Altcoins. Bien. Bitcoin. Bien. Altcoins contra Bitcoin. Fijaros, curiosamente, hay bastante, bastante verde. ¿Vale? Pero bastante. O sea, vamos a ver. Bueno, vamos a ver el logo negativo. Porque hay cosas muy guays. Pared Dodge. He dicho el negativo. Copón. Aquí. One Inch. Que después de la que hizo ayer, pues, ¿qué queremos? O sea, es normal. ¿Vale? No, esto no es Verge. Esto es XUH. Esto no es todo. Esto está sufriendo un huevo. Claro. Está sufriendo a mínimos histéricos. No históricos. Histéricos. Go Waves. Pues, a ver, igual. Igual. O sea, ayer estuvo muy, muy activo. Con una vela indecisión. Y hoy está sufriendo ahí un poquito. Pero bueno, tampoco está dentro de un canal interesante. Teníamos, podemos tirar una línea de tendencia entre uno y otro. Pero que en un momento dado se nos viene aquí es compra. Yo, de hecho, si Waves se viene a la línea de tendencia, a esta zona. Que puede renquear unos días. Igual que renqueo aquí. ¿Vale? Yo tengo claro que voy a entrar a Waves. O sea, tengo por un lado el RSI. Donde esté. Y por otro lado, la línea de tendencia. Que es básicamente el arma que ahora mismo está siguiendo en ese canal. Me parece brutal. Me parece tremendo. Así que Waves es lo que hay. Y bueno, a partir de aquí, acro a bajar. Kake. El puto Kake, macho. Está ahí un poco atascado contra el Bitcoin. Pero bueno, tiene que yo creo que tiene que claudicar. Como muchas. Todavía ayer lo volví a decir. Todavía tienen que llegar a esos mínimos. El Bitcoin tiene que hacer su vuelo. Y cuando termine a hacer el vuelo del águila. Entonces será cuando estas despierten contra Bitcoin. No sé si las tenéis contra el Bitcoin, si las tenéis contra el dólar. Muchas veces te vale la pena salir contra el dólar. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Pero bueno. Yo normalmente. Si cometo algún error. Que los comete evidentemente. En algún trade. Cuando lo hago contra el Tether. Si voy a salirme de una operación en pérdidas. Lo que hago es salirme en Bitcoin. ¿Por qué? Porque si me salgo en Tether. Y tengo 100 dólares. Pues tengo 100 dólares. Ya está. Pero si me salgo en Bitcoin. X cantidad. 100 dólares en Bitcoin. Algún día puede subir. Y recuperar esa pérdida que he tenido ahí. ¿Vale? Entonces. Atentos a esas cosas. Porque muchas veces. Me he metido la pata. Voy a salir. Lo he hecho mal. Pues me he equivocado. Ya está. Hay que asumir pérdidas. Cuando se asumen pérdidas. Ya está. No pasa absolutamente nada. Le pasa a todo el mundo. Si alguien dice que no. Que no pierde. Es mentira. ¿Vale? Entonces bueno. Yo prefiero asumirlas de esa manera. ¿Me he equivocado en un trade? Pues me salgo contra Bitcoin. Y ya lo recuperaré. Cuando suba Bitcoin. Si he perdido un 10. Un 15. Un 20%. No importa. Pues cuando Bitcoin recupere ese porcentaje. Yo habré recuperado ese porcentaje. Y además en Bitcoin. Bien. LRC. Loopring. Subiendo un 40%. O sea. Y la vela. Sin mecha. O sea. Brutal. Atravesando todas las medias. No sé si tiene algún fundamental. Si es que. Qué narices es. Pero es brutal. Dodge 20%. Bien por Dodge. Porque bueno. Está. Ha estado sufriendo bastante. Y bueno. Pues parece ser que vuelven a reactivarlo. Que lo más dice cosas. No sé. A ver. A ver. Qué tal. Qué tal va. Importante que pase esta zona. ¿Vale? Que cierre por encima. Porque era un soporte. Pasó a ser resistencia. En el momento que se perdió. Está haciendo aquí una tacita. ¿Vale? Esquizo. La tacita. El asa. Y para arriba. Es bastante sencillo. Es una figura bastante simple. Se ha querido correr demasiado. A comerse la media de 100. Que cierre por debajo la media de 100. Estaría bastante bien para. Luego intentar atacar la de 200. Pero. Un poquito de banderita. Para que no se vaya de madre. Estaría bastante bien. Pero bueno. Eso ya lo decide el mercado. Mana. Fantástico. Jueve. Cómo ha salido. Como un tiro. Pib X. Bueno. GTO. Coti. 13%. Muy bien. Además. A ver si cierran. Abrazando la vela del día anterior. Sería bastante interesante. Joder. Un cierre bastante majo. Matic. 9%. Al final se va. Al final va a llegar. Al final va a llegar. ¿Dónde tiene que llegar? Paciencia. Paciencia. Porque al final todos llegan. Quiero ver contra el dólar. Porque hemos visto bien poquito. En ganadoras perdedoras. Dodge. Maná. Dodge. Contra el euro. V. 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 vela del día anterior. Bosom, abrazando vela del día anterior. Si hicieran así, ya sabéis que mañana es otro día verde. Abrazando vela del día anterior. Presearch. 28. Fijaros. Es que esto es muy típico. Tenemos aquí una zona entre esto y esto. Aquí hay una zona de soporte. En principio teníamos una aquí. Y luego tenemos otra aquí. Más o menos. ¿Qué hago? Me salgo. Hago una falsa salida del soporte y luego lo recupero. Encima, abrazando vela del día anterior. Pues posiblemente mañana tengamos una subida interesante. Seguramente por encima de estas dos medias. ¿Hasta dónde llegará? No sé si llegará la Nitro. Pero por encima de esas dos medias tiene toda la pinta. Si termina así el día. Todavía quedan cuatro horas. Hay que cruzar los dedos. Porque esto no es tan sencillo. Pero tiene buena pinta. Matic 16%. Matic reventando ahí. Cómo me gusta. Esto me encanta. Lo que pasa es que no estoy. Estoy aquí en plan B. Y no tenía que estar aquí. Yo tenía que estar... Me cago en 10. Que no. Vamos a cargar el diseño de gráfico. Que no. Joder. H. Fuera este. Abandona. Aquí. Hostis. Aquí tengo yo. Matic BTC. Vale. Pero yo quiero irme a la lista de los pares. Aquí. Venga. Por porcentaje de cambio. Estábamos. Estamos en Matic. Vale. Vale. Vais. Porque aquí yo sí tengo. Ahora en mi resistencia. Que la hemos pasado. Y a dónde va. Pam. Aquí. A 2.20. Vale. Que es donde tiene el siguiente cierre importante. Vamos a ver. Vamos a tirarle aquí un rayito. Vale. A ver si... A ver cuándo llega. Que llegará. One. 12%. Engine. Otro casi 12%. Joder. Qué barbaridad, macho. Qué barbaridad. ¿Veis? Esto es lo que te fastidia muchas veces. Dices. A ver. Que tengo esta hermana jefa. La puerta. Voy a estar. Y no puedes hacer. Cladear. Ni puedes hacer muchas cosas. Porque si tienes la cabeza en un sitio. Por eso dice el vídeo de. Cierro los trades. Pues no puedes estar a... A todo. Es imposible. ¿No? Entonces. Joder. Hay veces que dices. Madre mía. La cantidad de cosas que me he perdido. ¿No? A estando. ¿Vale? De aquella manera. Pero BNB. 10%. Se va por ese máximo. ¿Veis cómo está abrazando también la vela? Estos son velas diarias. Que no es una hora. Ni es ni media hora. Ni quince minutos. No. No. Es una vela diaria. Que iba a hacer. Igual que esta. Igual que esta. En esta zona de resistencia. Abrazó. Y se fue para abajo. Y hemos bajado. Ahora en zona de soporte. Justo además. Fijaros que ha llegado al final. De toda la zona de soporte que teníamos marcada. Verde. Abrazo. Y me voy para arriba. Y se van a ir. Mañana pueden meter un pepinazo. Importante. Todavía queda el día de hoy. Pero bueno. Los Etremos ya lo hemos visto. Basic Attention Token también. No está abrazando todavía. A ver si abraza. Joder. Por cierto. Muchas gracias por los que tenéis los Basic Attention Token al canal. Solana. Bueno. Es que Solana. Solana es un monstruo. Solana es tremendo. Fácil que tenía marcado esta zona de soporte. Ni siquiera ha llegado. Se ha quedado en la EMA de 20. Ha rebotado. Y bueno. Pues oye. Por máximo. Si es que está por encima ya de estos cierres anteriores. Con lo cual. Tirará. Litecoin. El D-decoin. Recordad que decíamos. Si no llega. Tendrá que bajar. Y tocar la línea de tendencia. No ha llegado ni siquiera la línea de tendencia. Se ha quedado un poquito por encima. Por eso. Cuando marcamos un soporte. Lo que hacemos es comprar siempre un poquito por encima del soporte. Yo si tengo la vela del día. Y quiero comprar. En la. En esta. Por ejemplo. Esta vela del día de hoy. Yo no puedo comprar justo aquí en el punto rojo. Te tengo que comprar con un margen hacia arriba. Ya está. Y en los soportes. Igual. Y si quiero vender en una resistencia. Yo no puedo vender aquí. Es decir. Yo hubiera vendido aquí. Más o menos. Para que os hagáis una idea. No es por tirarme el rollo. Ni nada. Pero es que es. Ya sabéis que lo enseño. Lo digo mil veces. ¿Vale? A lo mejor. Hubiera. Lo he hecho. Ahí. Un poquito más arriba. De donde cerro. 2.16. 2. Posiblemente hubiera redondeado. A 2.16 algo. 2.15. 9. ¿Vale? Y me hubiera quedado. Uno hubiera vendido. Evidentemente. Es así. ¿Vale? Tanto arriba. Como abajo. ¿Vale? Antes de una resistencia. Vendo. Y antes de un soporte. Vendo. Punto. O sea. Compro. Ya está. Más fácil. Imposible. Sushi. Sushi. A ver si hace una buena vela. Hazme una buena vela. Por favor. Sushi. Me encanta. A mí me gusta sushi mucho. Vale. Yo tengo un poquito holdeado. Y ya está. Ripple. Ripple. A ver si hace. El cabrón. Tengo unas muy buenas velas. Porque yo le tengo. ¿Vale? Y tengo un poquito de pérdida. Porque compré en esta zona. Y quisiera que pase esa zona un poco. Porque hay veces que me rayan. Porque además. Ya va en contra de mis principios. Comprar. Ripple. Pero es que va a subir. Entonces por eso lo voy acumulando. Entonces compré aquí. Y he comprado un poquito aquí. En la línea roja. Compré. Ya tengo una buena media. Pero si sube un poquito más. Pues ya empiezo a ganar algo. Es lo que me gusta ganar. Pero bueno. No pasa nada. Ya llegará. Paciencia. Paciencia. Que no paciencia. Bueno. Las lunas. El 7%. Muy bien. Bet. Igual. Muy bien. Después de lo que sufrí ayer. Vamos a ver que sigan así. ICP. ICP. Un 6 y pico. Muy bien. Ha claudicado. Por fin. Parece que el haber llegado a esta zona. A esta zona de pivote que hizo aquí. Le ha venido de maravilla. Y va a empezar a rebotar. A ver si es verdad. Que rebote. Porque jodó. Vaya tela. Porque tenía una configuración muy buena. Pero al día de ayer le hizo un poquito polvo. Pero vamos. Que yo creo que enseguida. Si sigue así el mercado. Creo que sí. Va. Va. A rebotar. Y los library crates también. Vale. Mira. A 5. Madre mía. Preset subiendo. Y los library crates también. Joder. Lo vamos a hacer de oro. Jesús. Bien. Vamos a terminar con Bitcoin. Poca leche más. Hay que hacer. Y más cuando están pasando estas cosas. Ahí está volatilidad. Vale. Fijaros cómo está abriendo la siguiente vela. He intentado pasar la media de 50 con la línea de tendencia. De momento le está rechazando otra vez. Podemos ver mucha más volatilidad. Pero después de esta vela. Yo soy más. Habrá gente más que diga que no. Que sí. Que no. Pero yo creo que después de este volumen y esta velita. Por esta la vamos a cerrar por encima. Eso es lo que yo creo. No sé si vamos a venir directamente ya rápidamente a atacar esta zona. No vamos a apoyar por fuera. No tengo ni idea. Pero que la vamos a romper. Joder. Es que ya sería la pena. Si después de esta vela no se rompe esto. Mal vamos a ir. Bueno. Veo que hay bastante actividad aquí en el canal VIP. ¿Alguna petición? ¿No hay ninguna petición? Pues si no pedís. Oye. Pues yo lo siento. Pero yo no hago nada. Así que. Lo digo siempre. Mucha cautela con la volatilidad que hay. Mucho cuidadito con los futuros. Invertir con mucha cautela. ¿Vale? Y que la paciencia os siga acompañando. Chao, chao. Chao, chao.